Estamos transitando, digamos, un pequeño, no diría el rebrote, pero sí casos esperados que lo esperábamos, igualmente en esta época invernal, primero por el tipo de patología, cómo se presentaba y cómo se estaba presentando. Igual hoy COVID sabemos que se puede presentar en invierno, en verano, en primavera, digo, no es estacional exclusivo. Igualmente tiene mucho que ver la coinfección con enfermedades respiratorias fuera de COVID, así que por esa razón en esta época esperábamos un aumento de casos, que también se iba a dar con la gran movilidad que hubo migratoria, digo, con el área turística. Esto no es solo a nivel provincia, digo, a nivel país, y ustedes, como habremos visto, el informe que salió ayer de Nación con respecto a la semana, bueno, aumentaron, digamos, en un 26%, sí, un 26% la cantidad de casos nuevos a partir de la semana anterior y, bueno, aumentó un poquito también el número de fallecidos a nivel nacional, ¿no? Donde, por lo menos en el informe, por ahora Catamarca no figuramos con fallecidos. Igualmente estamos esperando el informe provincial esta tarde como para poder ver cómo estamos en cantidad. Recuerden que nuestro informe es mensual. Pero han aumentado el nivel de testeo, aumentó el nivel de testeo. Con esto aumentó la positividad. O sea, si nosotros, digamos, la gente va, si interesa en testearse, obviamente van a salir los positivos, ¿no? Que eso era algo que queríamos que suceda. O sea, que la gente, ante la menor duda, al mínimo, digo, que tengo dudas, si tengo o no tengo COVID, lo importante es acercarse a testearse. Una vez que decimos, bueno, es COVID, bárbaro, sabemos para dónde va, hay que aislarse y todas las medidas, y si no es COVID, también cómo tenemos que tratar. Entonces era muy importante. Bueno, eso aumentó. El nivel de testeo aumentó para nosotros, por suerte, porque nos, como decimos, nos desgrime, digamos, hacia dónde estamos. Por otro lado, tenemos más certeza de cómo estamos, pero igual falta, ¿no? Falta. Es como que no toda la población se está testeando y sabemos que hay muchos pacientes sintomáticos. Y bueno, y así también el nivel de positividad. ¿El nivel de aumento de casos es un nivel notable? ¿Es un nivel que nos preocupa? A un nivel que nos tiene en alerta. Nosotros siempre igual estamos en alerta en lo sanitario, ¿no? Y aprendimos esto con la pandemia. No es algo que nos preocupa, porque, a ver, nos ocupa, sí, no es preocupante, no es para decir estamos re mal, no. En realidad, sí, para estar en alerta. ¿En qué sentido? Nosotros tuvimos, hoy tenemos, en realidad, un gran as en la manga, que es la vacunación. O sea, creo que hoy nuestro, a ver, estar en alerta y no estarnos súper preocupados que no sabemos qué va a pasar fue por el avance en vacunación que tuvimos. En capital y en la provincia, pero hablamos de capital. Entonces, ¿qué está pasando? Sabemos que este nivel de vacunación evitó que las internaciones, ¿sí?, sean exclusivamente por COVID. Hoy tenemos internaciones. Sí hay internaciones de pacientes COVID. Y digo, esto puede suceder, sí puede suceder. Pero generalmente van, digamos, en concomitancia con alguna otra patología respiratoria o el paciente sea de muy alto riesgo. Entonces, que por más que tenga calendario completo de vacunas, todos los refuerzos, es muy probable que ese paciente ya por su historia de vida y su historia de enfermedad pueda terminar internado. Hemos disminuido, como recién les digo, por ejemplo, en este informe nacional no tenemos registro de fallecimientos en la provincia. Entonces, eso está bueno. Bueno, todo esto tiene que ver con el alto acatamiento y el alto nivel de vacunación que por lo menos presentamos a nivel capital. Que eso sí lo vamos trabajando con el ministerio, tratando de reforzar todas las medidas preventivas. Entonces, estamos en alerta. Decir, bueno, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, algo que nos llama la atención, en el nivel de atención por lo menos municipal, es que están los pacientes como más sintomáticos, digamos, ¿no? Que sería de lo anterior, del pequeño aumento anterior. Este aumento se da con pacientes más sintomáticos y que por fuera de terminar su aislamiento y cumplir con todas las medidas, digo, de sostén y de tratamiento, probablemente queden unos días con síntomas también persistentes. En este sentido, estamos recomendando que todo paciente que haya sido COVID positivo, que se sienta, digamos, yo continúo con los síntomas o que concuya a su médico de cabecera, ¿sí? Que concuya para ver si, bueno, es la convalescencia, es lo propio a lo mejor de la estación que estamos viviendo o en realidad se puede haber coinfectado con alguna otra patología respiratoria. Entonces, eso sí hemos notado, digamos, no solo uno como médico, digamos, que recibe consultas, sino también en el común de la gente. Uno anda mucho en la calle, charla y les comentan y nos comentan esto los pacientes.